El ministro de Justicia, Juan Jiménez, indicó que la información sobre el traslado de Antáurumala al penal Virgen de la Merced en Chorrillos es falso. De otro lado, agregó que la lucha contra la minería informal es frontal porque permitirá que quienes se dedican a esta actividad se pongan en regla con ayuda del gobierno. El Código Penal va a permitir, por supuesto, que puedan combatir el delito en esta materia y es importante señalar que se está dando un plazo a las personas para que puedan readecuar sus actividades ilícitas. Hay la posibilidad de negociación con la Fiscalía para que puedan ellos dejar la actividad ilícita y poder reconducirse hacia actividades legales. Por supuesto, la posibilidad de que ellos dejen esta actividad ilegal implica que puedan formalizarse. De esta manera que las personas tienen la oportunidad, por más que existe en este momento el tipo penal de minería ilegal, de poder abandonar el delito y poder efectivamente llegar a hacer como cualquier ciudadano. La actividad es completamente...